La reinauguración de las oficinas con este espacio común para que todos los empresarios del parque lo puedan usar. Un espacio de co-working que sirva si tienen que hacer alguna reunión, alguna presentación, alguna capacitación. Solamente lo tienen que solicitar y poder utilizarlo. Estamos viendo ahí la página web del parque también que estamos pronto a lanzar con nuevas imágenes, con la georreferenciación de cada una de las empresas, con el detalle de qué es lo que hace cada uno también. Y todas aquellas otras cosas que ustedes quieren ir sumando también a la página para que estemos presentes también en la web. Por supuesto que estamos con muchas obras, esta que decía el intendente recién, el tema de si todo sale bien y la nación nos cumple, vamos a tener el 100% de cordón cuneta en todo el parque. El 100% de iluminación LED en todo el parque, que es lo que nos va a traer también mucha más seguridad y menos problemas con el tema del agua, con el tema de los niveles y demás. Ojalá podamos avanzar en el futuro ya en un adoquinado o un asfalto, pero por lo menos por ahora vamos a tener mucho menos trabajo con el tema del mantenimiento de las calles si tenemos los niveles tomados y también todo el tema de la luz LED que tenemos en algunas calles que fuimos agregando, pero el 100% del parque sería muy bueno. Invitarlos a participar en todas las licitaciones que se vienen de la MUNI. Este mañana tenemos el punto verde fijo para Girsu, tenemos el hormigonado la otra semana, la pasarela la semana siguiente, la pasarela en el río. Seguramente también vamos a tener todo el tema del posteo del alumbrado público que queremos poner ahora de luz LED. Seguramente le vamos a estar pidiendo presupuesto a aquellas empresas del parque que también se dediquen a eso para, digamos, tener un poco de, no solamente un compro de río tercero, sino un compro de parque industrial también para avanzar con eso. Así que yo creo que tenemos varias cosas por delante. Gracias a Dios se sigue enradicando la empresa todos los años, tenemos nuevas radicaciones, lo que redunda también en puestos de trabajo para la ciudad. Así que la verdad que estamos nosotros desde nuestro lugar contentos por lo que se logró, sabiendo que faltan muchas cosas por hacer todavía, pero bueno, intentando avanzar y por supuesto contando siempre con el apoyo de ustedes y con la escucha también que es importante. Hemos intentado poner el parque en la agenda, nuestro trabajo en general siempre es silencioso, tratamos de regularizar primero una serie de irregularidades que tiene el parque, sobre todo dominiales y de terrenos ociosos. Hemos tratado de que los proyectos que se radiquen en el parque sean proyectos serios y sustentables, no haya aventuras dentro del parque industrial porque es un esfuerzo que ha sido muy grande de la ciudad en su momento. Estamos analizando obviamente hacia el futuro a ampliar, tratar de incorporar más tierra y generar una empleación. Seguimos tratando de privilegiar proyectos que sean serios, que apuesten a la inversión, al desarrollo y al crecimiento de la ciudad y que generen empleo, que es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país y obviamente nosotros no somos una excepción. Se ha mejorado, creo que los accesos han mejorado bastante, la iluminación ha mejorado, en algún tratamiento de las calles también, obviamente como decía Raúl, falta. Creo que la obra de Cordon Cuneta va a generar un piso de partida para lo que viene importante porque a partir de ahí empezaremos a armar proyectos de pavimentación ya para el parque para tratar de que empecemos a estar ya en otro nivel. Pero bueno, es importante tener el Cordon Cuneta porque eso nos da los niveles de todo y la salida del agua fundamentalmente y en prolijar un poco el escurrimiento y demás. Estamos pronto a que se instale una escuela. Bueno, ahí tuvimos un poco nosotros haciendo algunas observaciones sobre los proyectos porque hay que compatibilizar la convivencia de una escuela, si bien es una escuela técnica, con la vida de un parque industrial, los camiones, los vehículos, la seguridad, que es todo un tema. El Ministerio de Industria de la provincia tiene una mirada muy particular al respecto, cree que lo mejor es que esté dentro del parque la escuela. Estamos al servicio de ustedes para escucharlos, para atenderlos. Sabemos que durante mucho tiempo, por una cuestión también de urgencia, el Estado atiende lo urgente y eso no es bueno porque se pierde por ahí lo importante y el parque para la ciudad es fundamental en términos económicos, de desarrollo. Intentamos cambiar esa lógica, obviamente sin dejar de cuidar la ciudad que es nuestra responsabilidad principal.